¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy os traigo uno de los vídeos que más me ha costado hacer pero que sin duda de los vídeos que más va a merecer la pena. Es un apartado completamente novedoso de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, es el apartado de los Ultra Umbrales y es un apartado extensísimo. La verdad que no hay muchísima información al respecto de esto pero he conseguido recompilarla toda y desde luego vais a tener una guía completísima de los Ultra Umbrales. Es decir, no voy a hacer ningún spoiler, no voy a decir ni cómo llegáis a ellos en la partida y demás porque de hecho yo ni tan siquiera he llegado, pero sí que os voy a decir qué Pokémon se encuentran en cada Ultra Umbral, en cada color de Ultra Umbral qué Pokémon hay, sus posibilidades de Shinies, los Pokémon legendarios que hay, los Pokémon no legendarios que hay. Si podéis hacer Soft Reset, bueno, una auténtica maravilla de guía que os va a servir mucho, muchísimo, ¿vale? Así que qué mejor cosa que empezar por el principio, por supuesto. Vamos a ver, tenéis ahí una diapositiva, estáis viendo una imagen donde veis cuatro números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, cuando empezáis a navegar en el minijuego del Ultra Umbral lo que vais a ver van a ser esos Ultra Umbrales precisamente en el número 1. Nada especial, ¿no? De un determinado color que por cierto los hay blancos, verdes, rojos, amarillos y azules, ¿vale? Los hay verdes normal como estáis viendo ahí. Luego en el 2, ya cuando avanzáis un poquito más, ya veis que tiene un anillito rosa, un anillito amarillo y demás, eso quiere decir que estáis avanzando más. Luego el 3, ya hay muchos más anillos y el 4 ya es una locura, ¿vale? Hay más colores, giran más deprisa y demás. Eso porque estáis avanzando en el juego, en el minijuego y estáis yendo muchísimos más años luz. Hay un ratio de según cuántos años luz avancéis, más posibilidades de Shinies vais a encontrar, ¿vale? Es decir, cuanto más estéis jugando, más posibilidades hay de que el Pokémon que os encontréis en ese Ultra Umbral sea Shiny. Podéis meteros en el Ultra Umbral que queráis, siempre teniendo en cuenta el Pokémon que estáis buscando, que vais a ver toda la lista completa de cada Pokémon que podéis conseguir en cada color de Ultra Umbral. Y no solo eso, sino aparte la diferenciación entre versiones y también, en el caso de los Ultraentes, si son comunes o no comunes, ¿vale chicos? Yo creo que os va a parecer bastante interesante. También deciros que para que os aparezca el Ultra Umbral de la imagen número 4, tenéis que avanzar mínimo 2.500 años luz, ¿vale? Mínimo 2.500 y va a tener un ratio de un 1% de aparición, eso nada más. 2.500 años, un 1% de ratio de aparición. Si avanzáis hasta 3.000, va a tener un 2% de aparición, hasta 3.500 un 3%, hasta 4.000 un 4% y hasta 4.500 años luz un 5%. Aviso, esto es importante porque el máximo es 4.500 años luz, el máximo ratio de aparición, ¿vale? Podéis avanzar más años luz si queréis, pero bueno, que ya los ratios no van a aumentar vuestras posibilidades. Así que, para que os quede claro, antes de empezar, qué Pokémon aparece en cada color de Ultra Umbral y sus posibilidades de salir Sinis y todo esto, vamos a decir dos cosas que tenéis que tener claras al entrar precisamente a un Ultra Umbral. Podéis entrar a un Ultra Umbral en el cual va a haber un Pokémon común, un Pokémon normal, un Pokémon no legendario ni Ultra Ente y luego vais a entrar en Ultra Umbrales donde vais a encontraros Ultra Entes o Pokémon legendarios. Por cierto, si son de los Ultra Entes, jamás vais a encontrar un Pokémon común, que son los blancos, ya os lo adelanto. Los Ultra Umbrales de color blanco son solamente para Ultra Entes, ¿vale? Pero bien, hay una diferenciación a la hora de conseguir los Sinis. Los Pokémon normales, aviso, los Pokémon normales solo van a poder ser Sinis una vez hayáis aterrizado. Es decir, el que ese Pokémon sea Sinis o no, ya va a estar determinado una vez hayáis aterrizado en el Ultra Umbral. Vais a ver una especie de aura que si entráis va a ser un Pokémon común. Los legendarios los veis, ¿vale? Se ven, con lo cual los podéis diferenciar bien. Pero entonces, lo que hacéis es guardar y si el Pokémon va a ser Sinis, lo que podéis es hacer Soft Reset de su naturaleza. Es decir, vosotros aterrizáis en Ultra Umbral y resulta que el Pokémon que os ha tocado, si va a ser Sinis, va a ser Sinis siempre, ¿vale? Siempre, a ver, siempre cada vez que entréis, no, sino si guardáis esta vez que aterrizáis. Va a ser Sinis siempre y lo que podéis es hacer Soft Reset para su naturaleza. Porque el que sea Sinis o no, va a estar determinado una vez aterrizáis. Y esto es todo lo contrario con los legendarios, chicos, es completamente distinto. Con los legendarios lo que tenéis que hacer es aterrizar, guardar delante de ellos y una vez delante de ellos lo que podéis es hacer Soft Reset hasta que os salga Sinis. Porque no va a estar determinado el que sea Sinis o no una vez aterricéis, sino que va a estar determinado cuando entréis a batalla. Cosa que con los comunes no pasa. Quiero que esto os quede bastante claro porque es un detalle muy a tener en cuenta. Así que es un detalle también que no os ha dicho ningún sitio y espero también que os haya servido bastante. Esto ya es a nivel general. Y ahora sí que ya podemos empezar a hablar de todos los Ultra Umbrales que tenemos. Que no son pocos, chicos. Vamos a empezar por el primero. Y el primero, que más nos interesa en estos momentos, va a ser el Ultra Umbral de color blanco. ¿Qué va a pasar en el Ultra Umbral de color blanco? Facilito. Lo único que nos vamos a poder encontrar van a ser sí o sí Ultraentes, ¿vale? Nada más que Ultraentes. Vamos a entrar al paraíso de los Ultraentes. Como veis, en la diapositiva estáis viendo varios colores, ¿vale? Estáis viendo común en blanco, común en naranja y común también, por ejemplo, en color azul. El blanco, para todo lo que venga, va a ser a los dos juegos en naranja Pokémon Ultra Sol exclusivo y en azul Pokémon Ultra Luna exclusivo. Así que como veis, Nihilego va a ser común a ambos. Va a ser poco común encontrarse el Ultra Umbral de, por ejemplo, Celestila en Pokémon Ultra Luna. En cambio, en Pokémon Ultra Luna va a ser muy común encontrarse también a Feromosa, igual que en Ultra Sol a Basswall, ¿vale? Cartana también va a ser poco común en Ultra Sol y va a ser poco común en ambos siempre encontrarse a Sharkytree. Y va a ser muy raro que os encontréis el Ultra Espacio de Goozlor, ¿vale? De Goozlor, el Pokémon Siniestro Dragón que tanto nos encanta, irónicamente, claro. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Va a ser extremadamente raro que podáis encontraros con el Ultra Espacio de Goozlor, por lo cual vais a tener que jugar muchas veces y tener mucha, mucha suerte. Eso por la parte blanca. Y aparte quiero deciros otra cosa. Los Ultraentes hay infinitos. Es decir, podéis tener 857.424 Celestilas. Con lo cual, lo que habían dicho algunos cuantos embusteros hace tiempo de que había un montón de Ultraentes, bueno, ellos decían que eran nuevos. No, se habían equivocado en que eran Ultraentes nuevos, pero no se habían equivocado en que podéis tener 800.000 tipos de Ultraentes distintos, ¿vale? 800.000 Celestilas, 800.000 Sharkytree, etcétera. En cambio, los legendarios podéis entrar y una vez lo capturéis ya nunca más va a volver a aparecer, ¿vale? En cambio, si lo debilitáis, vais a poder volver a capturarlo, ¿vale? Os vais a poder volver a aparecer con él hasta que lo capturéis. Una vez lo capturéis, adiós, adiós, es el Pokémon legendario, ¿vale, chicos? Bien, vamos a pasar al segundo Ultraumbral y va a ser el Ultraumbral de color azul, ¿vale, chicos? Y lo que vamos a ver en primer lugar con el Ultraumbral de color azul van a ser los Pokémon comunes que os podéis encontrar Shiny y son, bueno, son facilitos, ¿no? Solamente son Barbaracle, Float Cell, Stamfish, Quagsire y también Lombre, ¿vale? Solamente estos cinco Pokémon pueden salir en el Ultraumbral azul que no sean Pokémon legendario. Pero luego vamos a lo interesante, vamos a por los Pokémon legendarios, chicos. Ahí los tenéis, en el Ultraumbral azul os pueden salir todos estos Pokémon. Los únicos que son comunes a ambos juegos van a ser Reshiram y Entei, siempre y cuando llevéis con Reshiram, perdón, con Kyurem a Reshiram y a Zekron y con Entei. A Raikou, madre mía, con Suikune a Raikou más Entei. Mi cerebro me está haciendo clac, realmente mi cerebro está haciendo cataclac. Luego vais a tener comunes ya, bajo ningún tipo de restricción, a Uxie, Azel y Mesprit, ¿vale? Y luego exclusivos en Ultrasol van a estar Kyogre y también Latios y exclusivos en Ultraluna van a estar Lugia y también Latias, ¿vale? Eso por la parte del Ultraumbral azul. Vamos al siguiente Ultraumbral que también es bastante interesante, por supuesto, todos estos Ultraumbrales son muy interesantes realmente. Que es el Ultraumbral de color verde. Hay Pokémon comunes que os podéis encontrar Shinies, por eso también digo que no os rayéis con la posibilidad de Shinies que sea grande. Si al final solamente hay 25 Shinies distintos, porque va a haber, bueno, o mejor dicho, ni es 20. Porque va a haber 4 Ultraumbrales diferentes con 5 Pokémon comunes cada uno, con lo cual simplemente son 5, 10, 15, 20, ¿vale? Nada más que 20 Pokémon comunes. Y en este caso vamos a poder tener un montón de Shinies de los que estáis viendo. Es decir, Grumpy, Audino, Heliolis, también Drapion y por último Nathlip, ¿vale? Pero vamos a lo más interesante que son los Pokémon legendarios que va a haber ahí en el Ultraumbral verde. Y van a ser, por la parte común, va a estar Mewtwo, van a estar los espadachines. Es decir, Terrakion, Virizion y Cobalion. Y luego vamos a tener exclusivos en Ultrasol, tanto a Xerneas como a Raikou y también a Dialga, ¿vale? Y por la parte, bueno, y también Residan. Y la parte exclusiva de Ultraluna, como estáis viendo, vamos a tener a Zekrom y a Entei, nada más, ¿vale? O sea que hay más exclusivos en este caso de Ultrasol. De hecho hay 4 a 2, casi nada. Y esto por la parte del Ultraumbral verde. Así que vamos ahora a la guía del Ultraumbral rojo, donde vamos a poder encontrarnos a Sigilead, también a Altaria, a Yankmega, a Swatna y también a Suelo, ¿vale? Eso por la parte de los Pokémon comunes. Y por la parte de los Pokémon legendarios en el Ultraumbral rojo, vamos a tener muchísimos a capturar. En este caso va a haber 10 posibles. Vamos a tener el trío Volador, es decir, Tornadus, Zundurus y también Landorus, que para conseguir a Landorus vamos a necesitar a Tornadus, que solamente es en Ultrasol, más Tundurus, que es exclusivo de Ultraluna. Vamos a tener común a las Aves de Canto, ¿vale? Articuno, Zapdos y Moltres. También vamos a tener común a Cresselia. Luego a Rayquaza, si llevamos en el equipo a Kyogre más a Groudon, cada uno exclusivo de un juego. Y luego vamos a tener exclusivo en Ultrasol a Hougo y en Ultraluna al Bacon, Violador o a Ibeltal, ¿vale? Eso por la parte del Ultraumbral rojo. Y vamos al último Ultraumbral, chicos, que es de color amarillito, ¿vale? Donde en ese Ultraumbral lo que nos vamos a poder encontrar van a ser como Pokémon comunes, con muchísimo ratio de aparición de Shiny. Van a ser Magcargo, Hippodon, que Hippodon Shiny mola muchísimo, Medicham, que también mola bastante, la verdad, Cressel y también a Bomasnow, ¿vale? Eso por la parte de los legendarios, sí, de los Pokémon comunes. Luego por la parte de los legendarios vamos a tener en común a los Regis, a los Regis no todos, ¿eh? Si no, a Regirock, a Registeel y a Ruellaise. Luego en Ultraluna solamente a Regigigas. En Ultraluna también solamente a Palkia. Y luego en Ultrasol vamos a tener a Groudon y a Hitran. Evidentemente los Pokémon de fuego, el Pokémon volcán. Y luego en último lugar vamos a tener a Giratina capturable, con Dialga más Palkia en el equipo, ¿vale, chicos? Esos serían todos los pedazos legendarios que podemos capturar. Y por cierto, ninguno de estos tiene Shiny Lock. Ya haré un vídeo a posteriori de los Pokémon que tienen Shiny Lock y demás y todo esto, pero bueno, este vídeo queda así. No tienen Shiny Lock, todos los Pokémon que habéis visto aquí se pueden conseguir en su versión Shiny si tenéis muchísima, muchísima suerte y cuanto más lejos vayáis en Años Luz, ¿vale? También podéis hacer Soft Reset, ya sabéis. A estos Pokémon, los Pokémon legendarios, veis la silueta, con lo cual veis cuál son, guardáis y podéis hacer el Soft Reset que queráis para ellos. Y acordaos de que si los capturáis ya no van a volver a aparecer y si los debilitáis pueden volver a aparecer, ¿vale? Y lo dicho, espero que os haya molado muchísimo. Esta guía me ha dado bastante, bastante trabajo, espero que lo apreciéis, espero que dejéis un pedazo de super like, que yo os lo agradeceré muchísimo. Espero también que compartáis el vídeo con vuestros amigos para que todo el mundo tenga claro cómo funciona esto de los Ultraumbrales, este minijuego de los Ultraumbrales. Y nada, que me sigáis en Twitter, ¿vale? Que os va a interesar, tal vez haga sorteos de juegos y demás, con lo cual seguro que os interesa y para todo lo que suba. Yo por mi parte no tengo nada más que deciros, espero que paséis un grandísimo día, os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!